La tormenta magnética que tendrá lugar entre los días 14 y 15 de marzo no tendrá grandes efectos sobre la Tierra, menos aún en territorio mexicano, aclaró el responsable técnico del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, Américo González Esparza. Hay ahorita unas estructuras oscuras, estas se conocen como hoyos coronales. De estas regiones de los sellos coronales emergen partículas que llamamos viento solar y que se empiezan a propagar en el espacio, en el medio interplanetario. Pues estas partículas en ocasiones pueden interaccionar con el campo magnético de la Tierra, el viento solar interacciona con el campo magnético de la Tierra y el campo magnético de la Tierra reacciona produciendo una variación que conocemos como tormenta geomagnética. Nos van a llegar partículas que van a interaccionar con el campo magnético y que posiblemente produzcan una variación en el campo magnético ocasionando una tormenta geomagnética. Repito, son fenómenos menores, cotidianos, de los cuales no debemos preocuparnos. En la región de México va a pasar prácticamente desapercibido. Posiblemente logren producir auroras boreales y algunos efectos menores en sistemas tecnológicos. Con una imagen del satélite de la NASA y en rayos X, mostró a los sellos coronales como las zonas oscuras del Sol, de las cuales indicó, emergen partículas conocidas como viento solar y que se propagan en el espacio. González Esparza expuso que el Sol tarda 27 días en girar alrededor de su eje y que es en este movimiento cuando arroja las partículas en dirección a la Tierra. Estas tormentas geomagnéticas son eventos comunes, cotidianos en esta parte del ciclo. Inclusive este fenómeno ha ocurrido cada 27 días en las últimas dos rotaciones solares, o sea que en los dos meses anteriores hemos tenido efectos similares. Y es por eso que ahora se puede predecir, que se puede anunciar con tanta antelación de que va a ocurrir un fenómeno o una tormenta magnética. Aclaró que las tormentas geomagnéticas no son lo mismo que las tormentas solares, pues estas últimas son explosiones en la atmósfera del Sol que liberan grandes cantidades de energía y aún no se pueden predecir. Notimex